Hola, soy Inigo de InigoGamer. Bueno, estamos aquí en un vídeo de un hobby que es escapar de la abuela y no lo he visto todavía, entonces pues lo quiero probar a ver que nos exporte este super hobby. Es un niño que quiere escapar de la casa de su abuela, no sé por qué, no quiere ver nunca su abuela. Aquí están tubos estos que es como que... Guau, 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 qué locura, qué locura. Hay que esperar y rápido. No, no me digas. Yo soy igual la chica esta. Un laberinto. Aquí nos vamos a tirar todo el vídeo solo para descifrar un laberinto. Skip stage. 60 Robux. Qué trauma. Sí, llegamos. Sí, llegamos. Arre, ¿qué le pasaba? A ver. Vamos a ir pasando por estas cosas. A ver, aquí. Esto. Vale, aquí hay más lana. A ver. Uy. ¿Cómo que iba a tener una abuela esto en su casa? No tendría sentido porque a quien ha matado. No, gato. Ah, pensaba que se estaba moviendo eso. Pero no, no, no. A ver. ¿Qué es esto? Ay, qué trauma. Y a la vez, qué asco. Pero bueno. A ver, ¿qué hacemos? No. Ha freído a un chico. No. Vale, aquí supuestamente no debemos tocar esto. Así que. Voy a ir sin truco. Vale, o sea, te matan. Esto es vida o muerto. O sea, aquí. Tienes que decidir si o sí. Vale, sabemos cuáles todos. Está clarísimo, clarísimo que es este. Quedan tres. ¿Qué? Me morí. No. ¿Por qué? Bueno, porque sí me he muerto y ya está. A ver, saltamos por aquí. Aquí. La abuela está loca. No me digas que nos va a comer. Siempre igual. Siempre nos tienen que comer en todos los parkour. Vamos a acabar siendo su galleta. Vamos a acabar siendo su galleta. Porque yo, antes de tener el canal, todos los parkour que he jugado, prometo que era en plan de... Que luego te comían o algo así. O sea, como que te comían y era como... Ya como porque no reviviría, ¿viste? A ver. Salto, 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 salto. No. ¿A dónde hay que ir? No tengo ni la menor idea. No. ¿Qué? ¿Por qué me morí? Es como que tienes que ir con cuidado para que te puedes caer o te puedes... Pero ¿cómo te pasas eso? ¿Cómo te lo pasas? Es imposible. A ver. Todo por aquí. Madre mía. Esto me está estresando mucho. Esto me está estresando. Tiene que haber alguna forma. Que no creo que haya que ir al zapato. O sea, no creo. Llevamos solo 5 minutos. 5 minutos. Jugando a este hobby. No, no, no. Venga, ya, ya, ya. Voy a ir a su zapato y ya está. Ya fue. Ya fue. Vale. No. 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 No, 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 no. No me fastidies. Esto es imposible. ¿Cómo te pasas este? No. ¿Cómo te lo pasas este? No, no, no. O sea, es súper rayante. No sé si tiene algún truco de caer en algún lugar específico, pero no, no, no. O sea, es súper rayante. O sea, es súper rayante que hay en la shop. Así que, bueno, hago un corte y ahora volvemos para ver si no puedo pasar. Chicos, ya vi el truco. Chicos, ya vi el truco. Aquí había una escalera y ahora tenemos que ir por las supuestas galletas que nos han lanzado su boca. Qué casualidad. Y esto marea un poco. Uy, qué asco. Uy, qué asco. A ver, te hay que... Vale. Todo bien. Ay, no. Qué asco. Se ha comido toda España. O sea, qué mal rollo. O sea, esta es la peor abuela del mundo. O sea, aquí, madre mía, pero qué asco. Pero qué asco. La escalera típica. Bueno, aquí llegamos. No. No, no, no. No manches. Nos hemos escapado por su cucu. Otra vez, madre mía. Buah, buah, todavía no podemos salir. Espera. ¿Cómo van a matar a una abuela? ¿Quién hace esto? Perfecto. Y hemos llegado al final de dobi. Aquí, discoteca, fiesta, fiesta. Survival de la cerda Interesante Interesante Vamos a ver que nos ofrece el survival de la cerda Pues no da miedo Solo es la cerda Que mata gente Ja, pepa Me mata la pepa La pepa no me mata Bueno chicos, estamos en otro hobby Que es un escapa de la magni Gracias, gracias Yo tampoco quería pasar por ahí, eh No me interesaba Un escapa de la puerta Corre, corre, corre Otra Esto no puede ser tan complicado ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? Amigo Sí, claro ¿Cuándo? ¿Cuándo se quitan los da... Bien, ahora no morí? Vale, no me importas chico Bueno, a ver Nosotros... Esto supuestamente es lo que vemos debajo De un colegio Ahí somos pollo frito Pollo frito O sea, estos somos nosotros Bajo el colegio Está complicado Está complicado el salto, eh Y ella se lo pasa Y yo no, eh Qué pena, eh Qué pena Ay, qué estrés Ay, qué estrés Ay, qué estrés Ay, qué estrés Y esto No es por nada, ¿vale? Tengo que aclarar Que esto es el primero No 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 Bueno, ya está Ya fue No lo vamos a pasar ahora Sí, porque lo sé yo Vale Sí Vale Vale Y digo No pasa nada Concéntrate No te agobies Me lo he pasado Mira, ya salimos de la cueva esta De la cueva, man Oh, un chico se hizo pollo frito El truco siempre necesito son ir saltando Este está complicado porque están altos Pero no lo hemos pasado Hay que saltar por lapiceras y esas cosas Seca puntas y un pincel enorme Vale, aquí hay que hacer algo, ¿verdad? Y si no te lo sabes, ¿qué pasa? Me voy por esta puerta ¿Era una heladera? What the fuck Yo que pinto en una heladera O sea ¿Qué pinto yo? Espera un momento O sea, no entiendo que pinto en una heladera Es en plan La heladera del amor No, broma, broma La heladera del morir La heladera que te está diciendo Aquí nunca sobrevivirás No sé por qué el chico está tan feliz en el lugar De estar escapando con nosotros Aquí hay un par de escaleras Aquí supuestamente no hay que tocar la comida Ni nada por el estilo Hay que pasar por un sandwich Subir arriba Tocar el checkpoint Ir por ahí Muérete, muérete personaje Muérete Vale, hay que venir aquí Vale Estamos en unos botes De cosas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, vale Estamos por el camino chicloso ¿Por qué hay chicle? Eh, qué chiste más malo Vale Hemos llegado aquí No me digas que A mí me está oliendo mal, eh Me está oliendo mal Oh, huevos Pero encima ha podido Qué asco Creo que no cuidan muy bien La comida aquí, eh Me da miedo Por eso Me da miedo Que no la cuidan Vale Tenemos que venir aquí Saltar, saltar Seguir saltando Y supuestamente Ahora deberíamos escapar O sea, por dónde he salido He entrado O sea, por dónde he entrado He salido Yo quiero probar A caerme Me ha llevado A la nada Misma Cuatro mil metros Para abajo Esto no sé Si es en plan Como Un libro abierto Y aquí Con matemáticas Ay, ay, ay Cuidado 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 Amigo Va a caer Va a caer Un pato Ahora supuestamente Que hay los dos Cuidado 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 Madre mía Qué pros No, no, no El pato El pato El pato La manzana La manzana La manzana La manzana Vale, vale Bien, bien Ahora hay que ir En línea recta Pato Ahora va a venir Manzana Ahora van a venir Los dos No, no Sí Llegué Llegué Vale ¿Por qué hay lava En un colegio? Ya empezamos Con las cosas Sin sentido ¿Por qué todos los juegos A veces Ninguno Tiene sentido? Lava En un colegio ¿Qué? No entiendo nada Lava En el colegio Lo más normal Encontrarte Lava En un colegio Lo que todo el mundo Hace, ¿no? Con este parkour Hay que decir Que es larguito No, larguito A ver Ahora ya es corto Salta, salta Bien Bueno, bueno Bueno, bueno Creo que sería Más interesante ¿Qué fail Más grande Acabo de cometer? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, claro Que es todo uno Ay, madre mía Ya no vuelvo a hacer Eso en mi vida A ver Rápido 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 Bien Bien Estoy ya mal ¿No? Mal Esto es como una copia De un colegio O sea, de un colegio De un parkour Esta parte pues me suena mucho De haberla Visto en algún hobby Y bueno, eso A ver Venimos saltando Por estas rocas Cosas raras Hemos subido Para volver a bajar O sea, tontería Ahora tenemos que salir Por la salida De salida En Mira, este seguro Como lo sabía Porque era La La diferente A todas Claro, claro, claro Ahora me estás diciendo Que lo más normal Del mundo Es encontrarse Chicles en una Taquilla Donuts Coca-Cola Dos libros No, no Es que es lo más normal Del mundo Es que Es lo que todo el mundo Hace en sus taquillas Es que Es súper normal O sea Súper normal Súper normal O sea, en resumen Como estoy yo Súper normal A ver Hay que saltar aquí Venimos por aquí Subimos por este Lapicera Aquí Dardos Vale, ahora me acuerdo De que este lo he jugado Bueno, si tengo que decir Que lo juego en mi ordenador viejo O sea, hace más De un año Porque antes solo jugaba Parkour O sea, hace más De un año Que yo he jugado Este Obi O sea, y me vuelvo A reencontrar Con él Después de Año y medio Bueno Todo el mundo Todo el mundo se reencuentra Con quien quiere No entiendo Por qué estoy tan mal Nos tenemos que acabar Y este parkour ¿No? Digo yo Porque no me lo puedo pasar Que si sé por qué Pues no sé No sé ¿Qué? ¿Qué? Esto me está Estresando Pero es que lo cambia en ese momento La sala de ciencia Qué mareo que me da eso De ahí abajo O sea No es que me gustaría Mucho O sea No me gustaría Nada pisar Ahí abajo Peligro Peligro Estamos en peligro Vale Vamos a pisar Este checkpoint Vamos a adelantar ¿Por qué digo nada? Perdona Pero ¿Por qué digo nada? Le voy a decir Vamos a adelantar A esta chica Que no sabe ni lo que hacer Como yo Más o menos ¿Qué hay que hacer? Ah Creo que venir aquí Saltar aquí Vale 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 Hemos salido ya De la sala De la sala De la ciencia What the fuck What the fuck Man Esto hay que saltarlo Bien Bien Déjame salir ¿Dónde estoy? Vale Sí Aquí no hay nada ¿Qué es esto? Si no Un coche Oh Un coche Vamos What the fuck No creo que haya durado mucho el coche Por ¿Por qué no me dejas subirme? Vamos ¿Alguno de allí? Me está picando la oreja Un huevo Hombre Creo que esto es lo más normal ¿No? Luego otra cosa es que lo sepa conducir No No ¿Por qué? A la polla Ya está Ya fue Me voy andando ¿Para qué quiero ese coche? ¿Para qué? ¿Qué? Si me dices que hay que saltar eso con el coche Te olvidas ¿Vale guapi? O sea Para mí me parece esto lo más complicado de conducir Pero a la vez es como lo más práctico Porque es lo que Es que no entiendo por qué se gira Cuando Yo quiero Ay, ay Que hay que moverlo con estas teclas Bueno, ya está Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Así que No olvidéis Suscribiros Dale like Compartir con vuestro amigo Familia Todo el mundo Y comentar si os ha gustado Adiós